muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mario y riggi viaja al centro de bowser y nos vamos a ir del edificio fantomasen y si en el anterior capítulo nos enfrentamos por segunda vez a la baturuga la cual resulta ser y el sabio y ya vimos forma verdadera se transformó en una mariposa y bueno y siguió a quien sabe dónde ese seguro oye tú espera un momento vaya un bomba apareció de entre los las piedras literal oye vaya supongo que es el tú no eres el recluta gombilón el bueno el soldado gombilón amo bowser estás bien pues claro qué pensabas por cierto los demás qué ha pasado con el cabo para trupe y el sargento gaido no estaban contigo sí pero cuando te hiciste gigante en el bosque hoyuelo fuimos para no ser aplazados pero cada uno salió disparado en una dirección así que nos perdimos de vista y ahora yo estoy solito va comprendo y qué te ha traído hasta aquí amo bowser mmm en realidad y por eso tengo que encontrar las vacunas estrella amo bowser por casualidad esas vacunas estrella no tendrán esta forma ver no no yo todavía no las he visto pero sí es posible que tengan este aspecto y tú como lo sabes es que amo bowser una de las vacunas está en el casillo bowser hoy que la recibiste de manos del maestro puzlelo una tortuga costera para resolver un puzzle bueno en realidad no sé si te la dio o directamente se la robaste jejejeje vaya A Gaia sí, no le falta este Goomba para soltarle semejante vaina. Pero esa vacuna está guardada en la sala del tesoro del sótano del castillo Bowser. ¿En serio? Ahora que lo dices, creo que sí. Algo así fue. ¡Atención, atención! ¡Ah, un pajarito! Noticias de última hora para Mario Luigi y el señor Violento. ¡Qué cosa, ¿no? Traigo mensaje de Ciudad Champiñón. Del Dr. Coquino. ¡Ah! ¿Esto va aquí? En realidad, acabo de averiguar quién es el segundo sabio. Se trata del maestro puzlero, una tortuga costera que habita en la playa. Así que era cierto. La vacuna estrella de este tipo la tengo yo en mi castillo. Por cierto, la primera vacuna estrella ya está en poder de Mario y Luigi. Mis felicitaciones. Maldita sea, se me han adelantado. Tengo que conseguir la segunda vacuna estrella, sea como sea. Ahora mismo vuelvo al castillo Bowser. Sigue todavía en la sala del sótano. Así es. Bien, rumbo al castillo Bowser. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Yo? Pues... Me reuniré con el amo cuando encuentre al cabo Patropi y al sargento Gaito. Va, como quieras. Así que la segunda vacuna está en el castillo Bowser. Será mejor que esta la dejemos a él. Se la dejemos a él. Okidoki. Ahora sí, vamos a manejar al rey de los copas. Y bueno, yo champiñón para era moflete. Voy a explorar un poquito esta zona. Ah, no. Quien sabe... Váyase a saber si encontramos alguna... Ah, bueno. Ahí es donde vine. LOL. Bueno, en fin. Voy a mirar. Pues sí. Por aquí se llega a su champiñón. Voy a mirar en el mapa. Bueno, voy a explorar un poquito. Voy a tomar un pequeño desvío. ¡Wow! Cuántos agujeros para que los hermanos Mario vayan a explorar. Y bueno. ¡Bum, bum, bum! Y listo. Ahora sí. Vamos a despejar camino. Ahora sí. ¡Wow! Tremenda estrellada se dio el rey de los copas. Ah, ya me acuerdo por... Eh, ¿dónde estaba? No era... Por aquí. Y vamos a ver de qué se trata. ¡Ah! ¿Has venido a darme un masaje? Adelante. Bueno, es un poco repentino, pero... ¿Empezamos ya? ¿Pero qué? ¿De qué estás hablando? Disculpa, Mua. ¿Tú? ¿Has venido a darme un masaje, verdad? ¿Masaje? Pero tú estás loca. ¿Qué masaje ni qué leche? ¿Y quién de antres eres tú? ¡Ay, qué decepción! ¿Yo qué estaba tan segura? ¡Uf! Es con su ama. Me llamo... Charlyn. Una femme normal y corriente. Últimamente... La espalda... Me duele. Horrores. Y los riñones... Un martirio. De ahí que... Esperase... A que alguien me diese un masaje. ¡Uf! ¿Y tú? Pareces un tipo fuerte. ¿Qué te parecería... Darme... Un buen masaje? Sí, claro. ¿Y por qué yo... Búscate a otro... Alquicamelar? Y de paso... ¿Qué me da... Mi... Otro masaje... ¿Qué de esos? Por favor... Te lo entregaré... Algo muy especial. ¿Cómo? ¿Algo especial? Ah... Veo que ahora... Te atrae la idea... Un poco... Intensadillo... Tú... ¿No? Pero bueno... Te pagaré con... Equipo... De mi colección personal. Hombre... No estará a la altura... De lo que merecen... Mis excesos servicios... Pero que cuernos... Observa... A un profesional... Chocolate... Colócate... Alá... Uf... Cuanta energía... Sin embargo... Con las manos... No creo que sea suficiente... Vale... Dime cómo hacerlo... Está bien... Amo Bowser... ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Ah... Y este personajillo... Es... Soy el esbirro de... Jef... Soy el esbirro jefe... De la tropa más fuerte... De las tropas... La tropa Goomba... ¿La más fuerte? Oh la la... Uf... Suena prometedor... Se me ocurre que Bowser... Puedes decirle que pasen... Esa... Poderosa... Tropa... Podría darle... Buen... Repaso a mi espalda... Uy... ¿Mi tropa? Va... ¿Por qué no? Vosotros... Ustedes... ¿Qué dicen? ¿Cómo pues? Si el amo Bowser así lo ordena... Está bien Charlie... Lo que sea... Trato hecho... Ordenaré a mis tropas que ataquen tu espalda... ¿Qué te parece? Uf... Eso sería... Fantástico... Intenta mantener activo el ataque de tu tropa todo lo que puedas... Necesito desentumecer los músculos de la espalda... Y no te cortes tranquilo... Muéstrame... De lo que eres capaz... Bueno... Vamos a ver... Bien... Vamos allá... Y bueno... Es como un minijuego... Voy a ver... Cien... Cien... Cincuenta... Objetivo para ver... Rango B... Cien... Ciento cincuenta... Para rango A... Doscientos cincuenta... Eso me recuerda a los... Ups... Bueno... Este no es muy bueno... Este no es muy bueno... Bueno... En fin... Abandonar... Sí... Pelotón... Gupa... Digo... Pelotón... Kupa... Vamos a intentarlo con dos Kupas... A ver si con eso... Ya... Creo que es por... Las veces que utilizó... El ataque especial... Ahorita que caigo... Ahorita que caigo... No... No aparece la... La brigada... No aparece la de Gai... Uh... Bueno... Se intentó... vamos a abandonar si mejor voy a volver si vaya exigencia de puntaje vuelve cuando quieras te estaré esperando y bueno este solo fue como un desvío si esto es como los minijuegos es como vaya tienda charlin lo que ya veo ese es como los es una serie de minijuegos basados en el uso de las habilidades de los movimientos especiales ya sea para pero en este caso es para el rey de dos cupas para las habilidades de tropa bueno tal vez porque no se utiliza mucho la diga chai gai es como el salón desafíos para los pero fuera del cuerpo del rey de dos cupas y para él para el mismo el mismísimo rey y bueno aquí me imagino que sólo pueden pasar los hermanos mario aquí en topo un buen nuevo combo bueno hora de combatir creo que lo hice demasiado pronto entre todos como que mi favorito ya es la tropa oh no no era como un pese toma toma otro golpe y se recupera claro se me había olvidado que habría que quitarle los la destra para para así evitar que se recuperen bueno de paso me recupero yo de salud aunque claro esta cosa esa colmena con patas no creo que quien se está para recuperarse bueno ahora es seguir con la tropa hola con el pelotón culpa vamos a ver hubiera sido genial que se llamara más bien tropa culpa en lugar de pelotón culpa para que así le sonara el nombre y bueno ganamos y con eso ganamos la batalla y conseguimos jarabe y vamos a activar el interruptor ya una piedra pues aquí no puedo pasar voy a enfocar de nuevo en la piedra que iría a ensayar si me preguntan esta piedra parece más bien un pedazo de calcón que una piedra me imagino que éste va a ser de catapulta para hacer que bowser salte efectivamente ya que el rey de los copas no puede no salta por sí solo así si se parece más bien más un rp con el rey de los copas con los hermanos bueno con los hermanos es una combinación de plataforma o puzzle y rpg aunque claro que se podría esperar de los de los protagonistas de un juego de plataformas bueno la marca de los de los de la saga mario siempre ha sido el plataforma y bueno con eso ya hemos abierto un atajo si ahora tanto el rey de los copas como los hermanos mario pueden pasar sin dar tremendas vueltas y claro porque bueno primero antes de nada vamos a ir si parece que no hay no hay para el castillo bowser en fin al bosque hoyuelo que nos vamos es una pena que no hayamos abierto un atajo para el castillo bowser Una pena Ah, me equivoqué Olvidé que... Bueno, primero vamos a ir a ver a Charles Bloquet Oh, parece que me has traído algunos Gati Blocks Merci, merci, dámelos, dámelos Vamos a ver qué conseguimos Uh, ahora mismo tenemos una tienda animada, ¿no? Acepta estos humildes obsequios como muestra de mi gran actitud, Mercier Y conseguimos colmillos bloque Vuelve cuando quieras, Mercier Vamos a hablar sobre los Gati Blocks No, aún no se sabe dónde están los Gati Blocks En fin Creo que este sería el mejor momento para dejar el capítulo por ahí Y el otro día vamos a ir derechitos al casillo del Rey de los Gupas Muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí Si les gustó, no duden en darle un like Suscribirse si todavía no lo están Activa la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan Y nos vemos la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!